Le damos la bienvenida al Intendente de Concepción Alejandro Molino. ¿Cómo está Intendente? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bueno, comienza la grosura, empecemos por las buenas noticias. Comienza la grosura. Así es, gracias a Dios que tenemos la posibilidad de organizar la sexta edición de la Expo Agro Sur, acá en Concepción, en forma conjunta con la Sociedad Rural de Tucumán, que es la quien organiza esto. Esto era algo que venía por las distintas ciudades itinerante, pero cuando llegó Concepción hace ya unos seis años, bueno, se quedó acá. Se quedó en la perla. Se quedó la Expo, se quedó en la perla. Así es, se quedó en la perla porque, bueno, había un lugar muy lindo como el Aeroclub de Concepción, que es un lugar muy accesible, cerca, cercano, donde las máquinas pueden entrar también por la parte de atrás de la Ruta Nacional Nacional 65. Y bueno, tenemos la posibilidad de tener tres días de encuentro con oferta de distintas empresas. Impresionante la cantidad de maquinarias que han llegado a la exposición. Hay un movimiento importante en la ciudad. Y eso también genera mano de obra para montar los stands y demás, ¿no? Es movilizador, más allá de la Expo. Sí, 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 por supuesto que sí. Es un movimiento grande. Como decía la, bueno, del ente de Tucumán de Turismo, cuando estuvimos anunciando el Expo Agro, tanto Domingo Amaya como Inefri Asilva, me decía que estaba entre las tres más importantes de la provincia de Tucumán. Así que contento, ¿no? Porque eso lo pone a la ciudad, ¿no es cierto?, realmente en un lugar de privilegio. Y a nuestros vecinos de todo el sur de la provincia, tenés tres días para hacer desde las diez de la mañana hasta las siete de la tarde, más o menos, seis, siete de la tarde, la posibilidad de recorrer, la posibilidad de también de instruirte, porque ahí a veces salís aprendiendo cosas que no sabías y otros salen con un vehículo nuevo porque vienen empresas que tienen ofertas especiales y salen empresarios por ahí comprando. Maquinaria, sobre todo, maquinaria y también lo que estuvimos viendo va a haber de nuevas fuentes de energía, están, digamos, de energías alternativas, bueno, hay toda una estructura de movimientos. Nosotros seguramente vamos a hacer un esfuerzo y capaz que el viernes nos llegamos aunque sea un ratito por la tarde también para la cobertura y para mostrar lo que es esto. Que por ahí, por ser en Concepción, lo que es el gran San Miguel de Tucumán no lo aprecia, pero que tiene fundamentalmente incidencia en todo lo que es la producción. Así que bueno, ocho, nueve y diez en el Aero Club, entrada libre y gratuita a partir de las once en la jornada de hoy se da apertura. ¿Confirmaron la presencia del gobernador para hoy? No, no todavía. Tengo solamente este alguna comentario que vendría el vice gobernador de la provincia, el contador Acevedo, pero no tengo confirmación alguna por parte de las, generalmente yo me manejo con las secretarias, además le mando, siempre le mando a ellos a su teléfono personal, tanto al gobernador como al vice gobernador y al ministro del interior y a sus respectivas secretarias, ¿no? Me pasó con el festival nacional del locro. Que dice que estuvo buenísimo, ¿no? Comieron rico locro. Sí, sí, la verdad que estuvo muy lindo, hubo un buen ambiente. Tocó buen clima también. Sí, nos tocó un clima muy lindo. Hoy día ya está más fresquito, ¿no? Ustedes que están cerca de los valles, ayer nevó en Tafí del Valle, está fresquito. ¿Cómo está la temperatura en Concepción? ¿No hace tanto frío? Y acá debemos estar en los 14 grados. Ah, también. Sí, no hace tanto frío. Sí, está un poco gris, creo que a las 3 de la tarde recién va a salir el sol, por lo que me acaban de contar, pero bueno, vamos a ir a cortar la cinta ahora dentro de un ratito nomás a la Expo Agro Sur, de sexta decisión. Para mí, todo un orgullo, así que estamos preparando para eso. Buenísimo. Te llevo ahora a un plano no tan alegre y tiene que ver con esta controversia que se planteó en los últimos días en referencia a los recursos coparticipables. Recordamos que Concepción salió del pacto, hablamos hace unos meses, unas semanas atrás, y me decías que la venían llevando bien y que se sentían conformes con este esquema. ¿Vos estás del lado también de que considerás que debería hacer una reversión o por lo menos un análisis más consensuado de lo que sucede con los recursos que llegan a las diferentes ciudades? Totalmente, totalmente. Concepción, a través de, en mi caso, cuando era concejal, ya tenemos esa bandera, ¿no? Esa bandera porque vemos claramente que hay discrecionalidad. Cuando hay discrecionalidad, hay falta de objetividad. Se le da a alguno más que a otro solamente por cuestiones internas, por cuestiones de preferencia política o hasta una confesión que hizo el gobernador, que la vamos a aportar como prueba ahora en un juicio que estamos llevando contra la provincia por justamente esta discrecionalidad, que no se reparten los fondos de forma equitativa. El porcentaje es bajo, es bajo en relación a todas otras provincias. Tucumán comparticipa los impuestos en un 13 por ciento contra un 20 promedio en todo el país y no se comparticipa el impuesto provincial que más recauda, que es el impuesto a los ingresos brutos. Por eso, el otro día, el señor gobernador lo dijo en los medios, claramente dijo que no se tiene en cuenta la cantidad de habitantes, o sea que claramente infringe la ley porque la ley 5.529, la ley de municipalidades, establece como referencia a la cantidad de habitantes para considerar a los municipios y a las comunas, primera categoría, segunda categoría, comunas, infringe la ley, además de eso, él confiesa que él le da o le manda a dar a cada municipio según la cantidad de planilla salarial que tenga. Según la cantidad de empleados que tenga. para que sea claro. Es una invitación a hacer lo que justamente hoy no tenemos que hacer, que es subir el gasto público. Claro, aumentar la cantidad de empleados porque eso aumenta el gasto municipal, digamos, es casi una fomentar la empleomanía. Claro, te da, si vos tenés más empleados, te da más, según el gobernador. Realmente, eso, como te decía, es un video que es, digamos, es una prueba, es una confesión que la vamos a aportar porque nosotros queremos, a través de un juicio que está en la Corte Suprema, que se reforme la ley de coparticipación en Tucumán. ¿Te imaginas si no voy a estar de ese lado respondiendo a tu pregunta? Y en este sentido, ¿me contás que hay un juicio que ustedes ya elevaron y que está en instancia de la Corte Suprema o es uno que van a presentar, intendente? No, no, no. El juicio está presentado en octubre. El 5 de octubre del año pasado, de 2023, se inició el juicio ante la Suprema Corte de Justicia de Tucumán. Ya se corrió a otro lado, la provincia ya está personada, contestó la demanda y ahora estamos en la instancia de pruebas. Por eso te decía recién que estamos aportando pruebas y una de las pruebas va a ser esta declaración y este video del señor gobernador, donde claramente habla de que según la planilla salarial le dan a cada municipio, lo cual sería algo, una prueba claramente de discrecionalidad. Y aparte si los involucrados son justamente quien más recibe, que fue el intendente, hoy es el ministerio y hoy es el ministro de interior y curiosamente quien está al frente de la intendencia es el hijo del ministro, que dijo en declaraciones, claramente también en la gaceta creo, estamos recibiendo entre un 50 y un 60% menos de lo que recibíamos antes. Claro, claro, eso todavía que es el, 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 bueno, uno de los, el municipio que más recibe, se le van a salir claramente, este, en cantidad, digamos, y bueno, hay otros municipios muy chicos en cantidad de habitantes que en proporción reciben muchísimo, como, bueno, hay varios, no, este, municipios cercanos, por ejemplo, Lules, que recibe Montero. Claro, porque para ilustrarle a la gente que nos escucha, los únicos tres municipios de primera de Tucumán son Concepción, Banda y Tafibiejo. Así es, así es, del interior somos esos tres, y bueno, y Capital que, bueno. Capital está por fuera y es, está por fuera, está por fuera, sí. Pero bueno, vamos a estar atentos al tema, ¿cómo lo ves a, a, el segundo semestre que ya comenzó del año, cómo lo están palpitando, están bien, me decías que estaban bien de recursos, que estaban equilibrados, pero que por ahí estaban a la espera de concretar algunas obras, ¿tienen algunas definiciones, Molinuevo, para este, para estos meses que se vienen? Sí, nosotros estamos trabajando en todos los barrios, que para nosotros es fundamental la calidad de vida de nuestros vecinos, quedan muchas, muy pocas, muy pocas calles de pavimentar en Concepción, por ejemplo, nosotros en Cruaca y Agua Potable, estamos entre los, si no te digo el primero, entre los municipios del norte argentino, del NOA, este, el noroeste argentino, donde más cloaca y agua potable hay, eso, eso lo, lo tenemos medido, y es nuestro, nuestro orgullo, nuestra bandera, que, que las condiciones básicas de vida, cloaca, agua potable, a pesar de que no es una obligación primaria nuestra, pero nosotros lo hacemos, trabajamos conjuntamente con con la SAT, y brindamos ese servicio esencial, pero a la par de eso, necesitamos hacer obras importantes, y la obra prioritaria, que la vengo anunciando, y acabo de intentar hablar recién con, con el director provincial de Vialidad, este, Marcelo Nasur, el ingeniero, es, es la, el tramo urbano de, de la ruta 329, que ese tramo, ese tramo urbano, son más o menos tres kilómetros de distancia, bueno, ahí en esos tres kilómetros, pues, queremos hacer una gran avenida, porque ahí viven mucha gente, dos barrios, los dos barrios más populosos de Concepción, para un lado el barrio municipal, donde viven más de 10.000 personas, y para otro lado, el barrio San Expedito, donde viven más de 5.000 personas, vale decir, que. Esa está, esa es de tierra, no está pavimentado. Eso está, eso está, eso está, eso está, en parte pavimentado, y en parte de tierra, lo que queremos hacer es una buena avenida, bien, con, este, buena iluminación, semanferización, señalización de sendas petronales. ¿Eso es al ingreso de la ciudad, intendente? Eso es el ingreso por la parte este, por la parte este, alternativo, alternativo de, ese ingreso viejo, que tenía Concepción, ahora tenemos la avenida Bicentenario, que está totalmente iluminada, es el ingreso viejo, por ahí entraban antes la luta 329, esa luta 329, que une Concepción con Monteagudo, ¿no? Así que nosotros, ese tramo urbano, lo queremos hacer en forma conjunta, vamos a firmar un convenio, y la obra en sí, vamos a hacerla, un 60, 70 por ciento, por administración de la municipalidad, con hormigón nuestro, de nuestro obrador, y un 30 por ciento, lo va a hacer vialidad de la provincia, con un asfalto, con la, con la planta de asfalto que ellos tienen a disposición, pero bueno, estamos esperando la firma del convenio, y entrar directamente a trabajar, porque queremos que esa obra, si Dios quiere, puede terminarla a fines de año, a principios del año próximo. Excelente, te agradezco la comunicación, bueno, y seguramente nos vamos a ver, porque vamos a llegarnos, creo que mañana, después del mediodía, vamos a terminar el programa, y nos vamos a dar una vuelta por Concepción, para ir a visitar la Expo, y de paso, dar una vueltita por la ciudad, para ver cómo está. Bueno, bueno, lo esperamos, lo esperamos por acá, va a ser un gusto grande. Abrazo grande, que tenga buena jornada. Bueno, igualmente para todos. Pasaba Alejandro Molinuevo, intendente de Concepción.